Hola a todos mi gente, espero que estén súper bien, les saluda Tiago Lowe, hoy día me encuentro aquí en Reduz Clínica. Por primera vez voy a realizar una corrección de acuerdos, ustedes saben, hermanos, ¿no? Es mi señora, así que a todas las señoras, a todos los caballeros que también necesitan una corrección de acuerdos, ya saben dónde pueden realizarlo, aquí en Reduz Clínica, así que quedan invitados a todos en Reduz Clínicas las corrección de acuerdos. Ya van a ver cómo quedará papelito. Un beso para todos. Reduz Clínica